Música Volvemos y es lugar y momento de nuestra entrevista como todas las tardes. Hoy vamos a hablar de una política que desarrolla la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad para que la sociedad y los estudiantes en particular de nuestra universidad tomen conciencia de género y donde se puedan sensibilizar a partir de estas problemáticas. Es por eso que estudiantes de Ciencias de la Comunicación, específicamente de la Cátedra de Comunicación Televisiva, en cuarto año, elaboraron spots audiovisuales justamente para concientizar y dar mensajes a la sociedad. De eso vamos a estar hablando con los verdaderos protagonistas quienes realizaron estos trabajos. Hablamos de Marcos Altamirano, que es coordinador, docente de esta actividad, y también Bruno Aricó y Mariela Matana, estudiantes que realizaron la producción. Muchas gracias por venir y bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar hablamos con Marcos, que es el docente. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? Bueno, la Cátedra está compuesta primero por Claudio Rosa, el propio responsable, Ricardo Sánchez, y estoy yo también. Hace tres años que venimos trabajando con la Secretaría Académica de la Facultad de Humanas en distintos trabajos, por lo general son todos spots, y como en este momento impulsa un proyecto sobre sensibilización, concientización de problemáticas de género, bueno, se nos ocurrió poder trabajar que los estudiantes realicen una serie de spots vinculados uno con la ley Miesi, otro con la ley Micaela, y el tercer spot vinculado a la identidad de género. Un poco ese es el trabajo que nos propone la facultad, y nosotros a través de la Cátedra, con la herramienta que los estudiantes adquieren durante todo el año de cursos, bueno, realizan estos trabajos. Marcos, desde tu perspectiva como docente, ¿cómo lo toman los chicos al tratamiento de estos temas? ¿De alguna manera un tanto más participativa que lo que podría haber sido cinco, siete, ocho años atrás? Sí, en realidad, bueno, de ellos nació, digamos, trabajar estas temáticas, porque a principio de año lo que ponemos es en común una discusión sobre las temáticas y las problemáticas de trabajar, y ahí surgió ya temas muy similares, digamos, en el abordaje. Y después que la facultad nos pida, es como un previo a un trabajo ya laboral de ellos, por ahí creo, lo van a comentar ellos, pero creo que es como un pedido más formal, digamos, de una institución, los desafía un poco más, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a empezar a compartir y ver algunos de estos trabajos que han realizado. En primer lugar, estaría bueno mirar este spot que se realizó sobre la ley de identidad de género para darle un contexto global a las temáticas, y luego le preguntamos a los estudiantes su opinión. Hay personas que no se sienten ni hombre ni mujer, y mujeres que nacen con genitales de hombre, y hombres con genitales de mujer, y mujeres con genitales de mujer, y hombres con genitales de hombre. Sí, parece difícil, pero no. El problema es el siguiente. No tienen garantizado el acceso a la salud, la educación y el trabajo. Por eso existe la ley de identidad de género. Siempre nos dijeron que había dos opciones, pero en realidad es mucho más diverso. Las leyes ayudan, no garantizan. Para una sociedad más justa, dale una mano a la diversidad, a la equidad, a la inclusión. Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Humanas. Este es uno de los tres spots que realizaron, por eso es momento de hablar con los estudiantes. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Qué les pareció la propuesta por parte de los docentes y de la facultad misma? Bueno, primero que la facultad confía en nosotros, es un desafío y también es motivador. También habla de la importancia que nos dan como estudiantes, teniendo en cuenta también las problemáticas que estábamos tratando, que no es lo mismo, como decías hace unos años atrás, que estemos nosotros hablando de esto es súper interesante, porque le damos una perspectiva diferente, una perspectiva también mucho más joven. Y bueno, todo fue hablado con los profes también. Como decía Marcos, a principios de año se habló qué temática queríamos tratar, salió género y bueno, fuimos viendo cómo salía. Bruno, justamente como estudiantes de comunicación también tienen cierta responsabilidad, ¿no? Se están preparando y formando para trabajar en medios institucionales, algunos privados y justamente tienen una responsabilidad y el compromiso de hablar de ciertas temáticas, de imponer una agenda. ¿Ustedes cómo tomaron esta actividad? Sí, yo creo que también lo que decía un poco ella surgió de una inquietud que teníamos la mayoría. Somos un curso de aproximadamente 30 chicos y chicas y la mayoría tenía estas inquietudes con respecto a estas temáticas y cuando surgió la posibilidad de hacer esto, cada uno en sus grupos, estamos divididos en tres grupos de trabajo, que son los tres que cada uno hizo, cada spot. Tuvimos que investigar muchísimo más sobre cada una de las leyes, sobre todas las temáticas que eso implica alrededor de las leyes y para poder transmitirlo también, porque no es fácil desde nuestro rol también de estudiantes comunicar algo tan importante y sobre todo para la facultad. Respecto del mensaje, ¿la idea era concentrarlo y ser lo más impactante posible? Sí, la idea era también ser claros, ya que son tres leyes que son bastante complicadas y que no se tiene mucha información sobre el tema. Lo que buscábamos era sensibilizar, pero sobre todo ser muy fieles en la información que dábamos, porque a veces al ser tan conjunturales se genera mucha confusión alrededor de eso. Sí, además creo que también intentamos buscar a través de la estética de cada uno de los tres spots una dinámica específica que apuntara también a los juveniles, porque por ahí uno escucha cuestiones de estas leyes que son como muy pesadas y por ahí no le interesa tanto ver la cuestión exactamente legal, entonces intentamos buscar esa cuestión dinámica para que pueda llegar al público de los estudiantes de la universidad. Leyes que incluso algunas han surgido de problemas específicos, como es el caso de Ley Micaela, un ejemplo puntual que si quieren lo compartimos y después hablamos de eso, ¿sí? Vemos entonces el spot de Ley Micaela. ¿Sabías que desde mayo de 2019 la universidad pública se ideale la ley número 27.499, más conocida como Ley Micaela? La Ley Micaela es una ley de prevención de violencia de género a través de capacitaciones obligatorias para todo aquel que ejerza una función pública en uno de los tres poderes del Estado. ¿Pero por qué es tan importante que nuestro ministerio de la Ley Micaela esté zarpado? No, porque la Ley Micaela prioriza la formación, información y educación, o sea, la prevención de la violencia de género. Como comunidad universitaria estamos comprometidos a capacitarnos en materia de género. Además, la Unicuenta con un protocolo de género aprobado en junio de 2019 que busca prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de violencia entre personas que trabajan o estudian en la universidad. Junto a la decisión de la Ley Micaela estamos más cerca de construir un ambiente universitario más justo y agradable. En la universidad nos cuidamos entre todos, todas y todes. Bueno, en el spot se menciona que nuestra universidad ya cuenta con un protocolo de acción contra la violencia de género. En este caso, ustedes chicos tuvieron que hablar con los integrantes de esta mesa de trabajo universitaria, les brindaron algún tipo de información al respecto. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos y algunas y estuvo muy interesante porque fue construir también la idea entre todos, digamos. Y además nos sirvió un montón para poder encarar bien la problemática. Respecto de lo que implica en uno de sus puntos la Ley Micaela con relación a la capacitación de funcionarios públicos, ¿cómo lo ven? ¿Qué creen que está pasando por estos días? Yo creo que falta esa capacitación, sobre todo por la cuestión coyuntural que nos atraviesa en este momento como sociedad. No solamente en cuestión de funcionarios públicos, sino también en el mismo ambiente universitario. En los últimos tiempos hemos vivido estas cuestiones de que se han movido y se han revolucionado estas cuestiones. Entonces yo creo que falta un poco más de capacitación en todos los ámbitos, sobre todo en los derechos que los mismos estudiantes tienen y que por ahí no conocen y que pueden tener a partir de determinadas situaciones que puedan surgir. Y por eso también la importancia del protocolo aprobado. Sí, aclaro. Funcionario público es cualquier persona en cualquier ámbito oficial que ocupe un cargo. Por ahí uno piensa que está reservado para algunos de determinados. Para algunos políticos, claro. En realidad es para todos. Marcos, en el caso de ustedes que plantearon un desafío a los estudiantes desde la facultad, desde la cátedra, una vez que ellos propusieron estos materiales, ¿cómo lo vieron a ustedes? ¿Les gustó la propuesta por parte de ellos? Sí, en realidad nosotros lo recibimos, para corregir por supuesto, y le hicimos una devolución, pero en realidad estaban bien, estaban muy bien, eran mínimas las cuestiones a tener en cuenta. Y lo más importante es rescatar el punto de vista siempre. En la construcción de un audiovisual el punto de vista es algo muy importante. Y en este caso que sea un punto de vista de estudiantes está buenísimo y además no lo puede lograr por ahí ni una empresa productora o cualquier otra que se ponga a trabajar en estos espos. Entonces nosotros corríamos con esa ventaja de saber que el punto de vista de ellos es único y de ellas, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cualidades y de las particularidades que tiene, como también pensar la ley que vamos a ver ahora, que es la expo de identidad de género, que es el más complejo y que nos interpela por ahí a todes en la universidad, porque ahí sí es una ley mucho más, digamos, compleja en su abordaje. No estamos preparados todavía para poder llevarla adelante. Distinto es a las otras leyes que ya se ha charlado mucho más y tiene otro tipo de tratamiento aquí. Pero bueno, un poco en ese sentido, fueron muy pocas las devoluciones que les hicimos para acomodar un poco a nivel formal esos spots. Y bueno, quedaron estos tres trabajos que nosotros nos sentimos muy contentos, por ejemplo, con la producción que han realizado. Porque más allá de generar la idea, de pensar en un diseño de producción y la posterior realización, bueno, lo que estamos viendo es un producto interesantísimo. Claro, siempre, obviamente, además de ser un trabajo práctico, ¿no? Es disparador para el debate, para la reflexión por parte de toda la sociedad, que ese es el objetivo que se está buscando. Y como lo mencionabas, Marco, el que nos queda por ver es de la Ley de Educación Sexual Integral. Es una ley que ha sido controversial, que se discute en todos los ámbitos. Lo vemos y después lo hablamos. Sí, la ESI es una ley y está vigente desde el año 2006. Es obligatoria y debe dictarse en tanto en colegios públicos como privados de todo el país. ESI es educación, porque aporta conocimientos que contribuyen a romper con mitos, prejuicios y estereotipos para lograr así la igualdad de trato entre todas las personas. Sexualidad no solo significa genitalidad, sino que involucra emociones, sentimientos y valores que nos ayudan a construir vínculos más sanos. La ley es indispensable para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Solo dos de cada diez estudiantes reciben educación sexual integral en todo el país. Si no te la dan, exigila. Bueno, y a partir de este spot que vemos, ¿cómo es el después? Una vez que ustedes ya elaboraron este material, ahora se empieza a difundir, se empieza a hablar, se empieza a debatir sobre esto. ¿Ya hay repercusiones? Sí, creo que sí. Es la idea que sea un disparador para la discusión, teniendo en cuenta que los jóvenes y las jóvenes somos los protagonistas de este momento. Así que lo más importante es que se esté viralizando para que se logre la discusión en los ámbitos universitarios. Sí, creo que también que, bueno, por ahí amigos, amigas que tenemos, que los han visto y les ha gustado, sobre todo porque nosotros planteamos esta cuestión de que el estudiantado le hable al estudiantado, digamos, lo planteamos en esa línea porque generalmente vemos spots hechos por gente adulta y por ahí no le damos tanta importancia, no le damos tanta bola. Entonces cuando nosotros aparecemos ahí, cuando nosotros somos los que hablamos de estos temas de coyuntura, de estos temas importantes, es cuando por ahí lo que buscamos es que se engancharan más y además empezar a instalarse esos debates en esos círculos. Sí, es salir un poco del autocentrismo y hablar entre pares, que somos los que estamos viviendo este momento. Y además, bueno, pensando la ley Micaela, por ejemplo, surge de movimientos feministas, que son generaciones más cercanas a las nuestras. Entonces capaz que es un nuevo tono para hablarle a los estudiantes y eso está bueno. O la misma ley de la ESI también, la misma ley de la ESI afecta totalmente a la juventud. Entonces cuando por ahí se habla de la ESI a grandes escalas, no te das cuenta cuánta importancia en realidad tiene y repercute en nosotros. Entonces por ahí la idea de hacerlo así va por ese lado. ¿Los condicionó de alguna manera ser estudiantes de una universidad pública a la hora de definir el mensaje? No, yo creo que nos sirvió como disparador. Creemos que es súper interesante la participación de los estudiantes en este tipo de producciones. Y bueno, también es el agradecimiento a la universidad pública por brindarnos la oportunidad, no solo de estudiar, de formarnos, sino de empezar a debatir estos temas que tal vez en otros espacios no se está logrando debatir. Creo que la universidad pública es el espacio de donde tiene que salir este tipo de discusiones y creo que desde una cátedra hace esa posibilidad es excelente. En cuanto a compromiso era la pregunta, ese era el sentido, ¿sí? No, yo creo que el compromiso está justamente más intacto, justamente por ser estudiante de una universidad pública. Y más allá del material que elaboraron, que obviamente para realizarlo necesitan mucha información, la investigación que ustedes mismos mencionaron, ¿también tienen cierta militancia, participación activa en estos movimientos, en su vida cotidiana más allá de la universidad? Sí, generalmente intentamos estar comprometidos con lo que pasa. Bueno, generalmente en comunicación también lo que tenemos en la carrera es que tenemos que estar muy apegados a la actualidad y a la realidad y a lo que pasa todo el tiempo. Y yo creo que, bueno, por ahí en nuestro caso más particular siempre nos ha interesado salir, no solamente venir a la universidad para estar adelante de los libros o para ir a rendir materias y rendir finales, sino también tener una participación activa en la sociedad, que es la puerta que te abre también la universidad pública, sobre todo. En términos generales, la pregunta es muy amplia, pero digo, ¿consideran que nos falta como sociedad de información algo clave respecto de estas leyes y de otras, pero para hablar puntualmente de estas? Sí, tal vez no es que falte información, sino que los discursos están pensados por grupos y esos grupos responden a intereses. Entonces creo que, bueno, una salida es esta, es pensar otros grupos, otros discursos para llevar la discusión. La información está, el problema es cómo tal vez se maneja esa información y cómo se le brinda al lector, al público en general. Marcos, ¿crees que la Facultad de Ciencias Humanas puede ser un ejemplo a seguir en estas políticas que se están desarrollando para el resto de las facultades y también para otras universidades? La Facultad de Ciencias Humanas, desde el año pasado, ya viene con un fuerte posicionamiento en cuanto a la sensibilización. Me gusta el concepto de informar y sensibilizar también en estas problemáticas de género. Estos spots van a ir acompañados de otro tipo de trabajos, de flyer, de una especie de cartilla, folleto o revista, y algunas charlas y otro tipo de formación, porque, bueno, como decía, yo recién me confundí en el tema de los spots, pero la de identidad de género es muy difícil por ahí el tratamiento, porque si viene alguien con una identidad autopercibida, como estamos preparados como universidad, desde los registros de estudiantes o de otra institución, digamos, desde lo formal, estamos preparados en las facultades, digamos, para tratar y para abordar estas temáticas, estas problemáticas o estas nuevas, digamos, sexualidades. Así que, bueno, es importantísimo que una facultad como la de Humanas pueda abordar, digamos, este tema, impulsar este tipo de proyectos. Sí, realmente son múltiples los aspectos que hay que tener en cuenta, cuestiones formales como burocráticas y de trámites, como lo mencionaban en un registro de alumnos, o hasta las mismas instalaciones físicas, ¿no? Es decir, los baños o estas cuestiones que dan para analizar, obviamente siempre respetando la condición del otro. Baños universales, por ejemplo, no tenemos, digamos, estamos acostumbrados a baños de damas, baños de caballeros. Bueno, son cuestiones que se pondrán, las tendremos que discutir como comunidad. Nosotros lo que hacemos es tratar de ser un medio para que los estudiantes, para que las estudiantes puedan, digamos, acercarse también a la facultad, cómo la facultad se vincula ahí con las distintas cátedras, y en este caso, nosotros, una cuestión más coyuntural, más específica, que nos pareció interesante y, bueno, vamos a seguir acompañando en ese proceso. ¿Dónde se pueden ver estos spots? Están subidos en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas, si no me confundo, ¿no es cierto? Y las redes sociales también, Facebook, Instagram, todo. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido entonces. Muchas gracias a ustedes. Y a seguir con este tipo de trabajos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, de esta manera entonces escuchamos a los protagonistas de Ciencias de la Comunicación que están trabajando justamente en problemáticas de género y quieren sensibilizar a la sociedad. Exactamente. Hacemos una pausa, ya volvemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!